A continuación vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos acerca de balance de reacciones por el método de tanteo en tareasplus.com Para esta ocasión tenemos la siguiente reacción N2 más H2 nos produce NH3 que utilizando sus nombres es nitrógeno más hidrógeno nos produce amoníaco Para poder comenzar a hacer el balance vamos a hacer una pequeña inspección de cuánto tenemos de cada elemento a cada lado de la reacción Comencemos verificando el nitrógeno Vemos que en los reactivos tenemos dos nitrógenos En los productos solamente tenemos uno, el que es partícipe del amoníaco Ahora en cuanto al hidrógeno vemos que tenemos dos Pues al igual que el nitrógeno es diatómico Mientras que en los productos tenemos tres Así nuestro primer cuadro informativo es el siguiente Como podemos observar en los productos tenemos por el nitrógeno menos que en los reactivos Mientras que el hidrógeno más que en los reactivos Como siempre se ha recomendado hacer los balances en orden de metales que no tenemos No metales, hidrógenos y oxígenos que no tenemos Vamos a comenzar Para el nitrógeno si tenemos dos en los reactivos necesitamos dos en los productos Por dicha razón vamos a agregar un dos en esta parte El coeficiente del amoníaco Tal que nos quede de la siguiente manera Dos nitrógenos que ya tenemos Ahora con este dos nos quedan dos nitrógenos pues cada amoníaco tiene uno solo Por parte del hidrógeno tenemos los dos que no hemos tocado del reactivo Pero en cuanto a los productos tenemos tres por cada molécula Pero tenemos dos moléculas lo cual nos conlleva tener en total seis átomos de hidrógeno Ahora podemos observar que nos falta hacer un ajuste en el hidrógeno Pues tenemos más en los productos que en los reactivos Así Lo más óptimo a raíz de que tenemos acá un hidrógeno diatómico Lo mejor será utilizar tres moles de H2 Tal que nos quede de la siguiente manera Nitrógeno más tres moles de hidrógeno Nos produce dos moles de amoníaco Vamos a verificar Por esta parte los nitrógenos tenemos dos Quienes se encuentran enlazados de esta manera El hidrógeno Tenemos dos por cada molécula Pero como tenemos tres moléculas tenemos seis Ahora por esta parte tenemos dos moles de NH3 Y como cada NH3 tiene un átomo de nitrógeno En total tenemos dos nitrógenos Hasta ahora se nos han conservado los nitrógenos Por parte del hidrógeno vemos que cada molécula tiene tres hidrógenos Pero como tenemos dos moléculas son seis Obteniendo finalmente La conservación de la materia en nuestra reacción Luego de balancearla por el método de tanteo Los invito a continuación a que sigan consultando Nuestra serie de ejercicios propuestos Acerca de balance de reacciones por el método de tanteo En tareasplus.com Gracias por ver el método de tanteo Gracias por ver el método de tanteo Gracias por ver el método de tanteo Gracias por ver el método de tanteo